¿Qué onda gente? Me presento, yo soy Flucky, y ahora volví a abrir mi cuenta de Free Fire después de casi un año. Sé que han metido personajes, nuevos y cosas nuevas al juego, pero sé que mucha gente ya se retiró, vaya que recuerdos allá por el 2019 jugando con mis panas. He vuelto a casa, maestro. Casi un año si compraron pases, durante tres años compré los pases, eso sí con descuento. Ahora le daré dos giros a cada ruleta para ver si me toca algo con nueve diamantes. Aquí toca eliminar dos objetos, y vamos a quitar los dos que ya tenemos adquiridos. Y vamos a presionar sobre la animación para bujear la ruleta, sé que no sirve de nada pero es una manía que tengo. Le damos en girar de una para ver si tenemos suerte, si la arena nos da un dulce para regresar al juego. Se viene la animación, y no, no nos tocó F, en el chat vamos a probar en la otra ruleta. Vamos a ver si aquí, si podemos, obtener al pescadito para hacernos un sushi, un dato curioso, a mi no me gustan los mariscos, un dato irrelevante, eliminar los dos objetos que ya tenemos adquiridos. Y presionamos sobre, el pescadito, ya saben para bujear la ruleta. Bueno, ha sido un fail total, no corrimos con suerte el día de hoy, pero creo que intentaré otros dos giros más en la ruleta, tal vez, nos toca algo, al segundo intento. Bueno, tampoco nos tocó nada bueno por aquí, y ya no me alcanza, para un giro más, y las otros ruletas. Ya las tengo pero podemos repetir, nada más para alargar el video jejeje. Eliminamos, los dos que ya tenemos, y le damos en girar y que se venga la escopeta. Bueno mi gente hasta aquí el video, suscríbete mi pana, porque se vienen cositas al canal, besos en el ojo de las mil pestañas. Gracias. Gracias.